Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué hago? Te lo mando, deja que te lo mando. Qué pinche golazo metió el flaco, güey. Ahí está. Cópialo, nada más te vas a... ¿Te ayudo? ¿O puedes? Ah, ahí está la gente, eh. Andamos aquí en el encierro. ¿Ya empezaste? Ya, güey, ya está. ¡No mames! Ah, no tienes madre, hermano. Pásame la liga esa. Ya te la mandé por WhatsApp, güey. ¿Te enseño? Mira. Abra el WhatsApp, dale copiar. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Sí está todo bien? ¿Por qué no ver los mensajes? ¿Por qué no? A ver, tápate a ti, culero. Ahí está, güey. Ah, pero no puedes ver. No puedes ver cómo te ves. Quiero ver. Ahí está, ahí te ves. Ahí llego más cerca y aparte. ¿Ahí te ves? ¿Ahí te ves guapo? ¿Pero qué dice la gente? ¿Ah, no ves desde acá, güey? No. No, hermano. ¿En serio, güey? Desde aquí no leo, güey. No leo nada. ¿Quieres la silla? Para que puedas estar más cerca de la gente. Ahorita cambiamos. ¿Qué dice? Hola, a ver. Hola, buenas noches. Aquí 1%. ¿Están? ¿Te queda 1%? Ah, pero ¿qué cargador quieres? ¿Tienes tu cargador? No, ese no es, güey. ¿Este no es? Es el nuevo. ¿Es el nuevo? Sí, el de entrada. ¿USB-C? Como si fuera de iPad. Sí, entonces sí es. Ah, carajo. ¡Cara perrillo! Ok. ¿Esto lo pego? Sí, sí, sí. Copiar. Copiar. Te vas a ver dónde dice enlace, güey. Ahí arriba, enlace. Aquí abajo, enlace. Le vas a poner ahí, pegar. Y ya, entiendo. Y ahí está. Ya lo pones donde tú quieras. Te vale madres. Y ya. El chat anda muy tranquilo, Rafita. ¿No están aburridos o están viendo el partido, güey? Ah, y la madre de León. ¡Ay! Eh, arrancó con todo, güey. El partido. Quedan estar concentradísimo. No. Es que creo que subieron algo que cagaron. ¿Quién? O sea, el que me mola. ¿Me ayuda manejando las redes? O sea, me hizo una cagada. Qué raro, güey. Yo por eso no puedo, güey. Con que me lleven las cosas, te lo prometo, güey. No puedo. ¿Por qué chingando se cambia, güey? ¿Sí nos están viendo o no, güey? No, no mames. Te ha hecho una mierda el stream, güey. ¿Por qué? Está trabado, güey. Mira. Está trabado. Pero, ¿cómo que está trabado? Yo creo que me muevo. Sí, tú sí. Pero acá, mira. A ver, déjame un momento yo a... Me meto al Twitch, acá, en el teléfono. ¿Por qué? A ver, ya dice que estamos en vivo. Ok. No. Se quedó trabado. ¿Qué pedo, güey? Chat, ¿nos están viendo o no? Está como bugeada esa madre, güey. Te lo juro, güey. Mira, güey. Se quedó trabado, güey. Ah, no, sí estamos. Ahí está, ¿no? No, espérate. Me quiero pasar al canal. Panes de control. ¿Sí estamos en vivo o no, güey? Yo qué sé. Tú eres de que me sale de mover. No, pues que sí estoy viendo. Estamos en vivo, pero a ver. Mira, va a saludar. Ah, traemos como un delay. Sí, obvio, eso siempre, ¿no? No, güey, no es normal. Ah, en la pinche laptop traigo esa madre, güey. ¿Cuál? Traigo una madre que va atrasado, güey. Como 30 segundos y así, porque... ¡Gol! ¡No! Fuera lugar. Fuera lugar, güey. Porque antes, mira, ya te ven, güey. No, ya está. Qué tranza, Precio. Hola, Kevin. No, no, no. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cómo que sex? Ah, idiotas que están ahí mandando pendejadas, güey. Ya, güey, porque... ¿Sabes qué pasa, güey? ¿Cómo me meto al panel de control? Al panel de control. Va, cuando me pongo a jugar, güey... ¿Quién gana, güey? ¿Tú quién crees que gane? ¿Yo? Sí. La neta, la neta, la neta. San Luis, pero... Es que llega más León, pero... San Luis es más peligroso. Está siendo muy efectivo, ¿no? Nosotros de mientras aquí en el encierro, estamos a las 9.15. A ver... ¿Quién pasa hoy? ¿Quién pasa hoy? Uh, Jürgen o Fede Viñas, güey. No, mames. Yo Fede, ya saben. A Jürgen lo quiero mucho, pero con Fede hice mucho más relación que con Jürgen. Ay, vale, vale. ¿Y qué bien pasar 50 a 50 va con Jürgen, güey? ¡Huevos! Me gustó el festejo, eh. ¿Cómo hizo? ¿Se hizo el del bicho? El del bicho. ¡Mira el pedo, güey! ¿Qué hizo el del bicho? ¡Mira! Es un grande, güey. Sacamos el chisme. Andamos, mira, andamos encerrados, güey. Me quedan 100%. ¿Cómo te ama la gente, eh? ¿Verdad que sí? Yo los amo a ellos. Hermano, por favor, cómprate lentes, güey. Te lo pido por favor, güey. Yo iba a estar acostado y no puedo. Pero te has hecho... ¿Te quieres sentar acá? No. ¿En serio? Yo me puedo acostar acá, güey. No hay pedo. Es que quiero acostarme. Mejor tú lee lo que dice. Yo te voy leyendo, güey. A ver. Pero de todas maneras, un chingo van a poner ahorita de que hola, hola, Kevin, hola, presi, hola, la yun, hola, no sé qué. Hola a todos. Entonces, mira, saludos, güey. ¿Sabes? O sea, ¿tú de aquí ves? Yo de aquí veo, güey. Les. Te lo juro, sí. No, pues... Pero sí caben, ¿no? ¿Para atrás o atrás? ¿Les ahí? Sí, güey. Saca el chisme. La gente quiere chisme, güey. ¿Y de qué quieren chisme? Vamos a ver, güey. Hacen chismoso. ¿Estás casado ya, no? Hacen chismoso. ¿Ya te casaste? ¿Quién? Sí, acá anda. ¿Eh? La está rompiendo, güey. A ver. El streamer del año, güey. Que se preocupe, Ibai. ¿Quién es Fida? Fida, güey. ¿Qué quieres? A ti no... La está rompiendo, güey. Mira, siéntate al lado, güey. ¿Me sigas streameando? Te traigo... Ahí está, mírame. Vente. Vente, te van a hacer preguntas también a ti. Te van a hacer preguntas. ¿Qué quieres saber? Él no estaba invitado, pero bueno... Del Fidalgo, ¿qué quieres saber? Él no estaba invitado. Ah, o sea, estáis atiendo aquí uno clandestino, ¿no? Ah, estamos más clandestinos. Tráete una silla, güey. ¿A qué nos asomamos? Me echó un FIFA, perdí y lo apagué. No, es malísimo, güey. No, es que me robé. Lo vi, lo vi. Malísimo. ¿Tarjetas? Koeman y Zucker. ¿Koheman? Koeman. Koeman. Ah, eso es la verga, güey. No es... Y Zucker. Zucker. ¿Qué tal está la carta de Zucker? Supongo que las descartas. Terrible, hermano. No, me digas. Güey, era crack, ¿eh? Ah, bueno, pero en el FIFA es malísimo. No, pero yo no sé. Yo te estoy diciendo, era crack, güey. ¿En el Madrid la rompió, no, Fida? Creo que fue en el Madrid y en el Barça, si no me equivoco. No sé en el Barça, pero en el Madrid sí me acuerdo perfecto, güey. Cuando traían el Kelme aquí. No, por eso. ¿Tú ves lo que dice la gente desde aquí? ¿Acántes a leer? Digo el viernes. Alguna cosa así. Este está haciendo igual que tú, cabrón. No, 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 yo alguna cosa así. Bien. El FIFA. ¿Cuánta gente tienes ahora? No, es el... 870, sí. Vamos a poner... Hay mucha gente, tú. Hay gente, hay gente. Mira, subo una historia tú y vamos a ver cuántos entran después de tu historia. ¿No entra nadie? Digo que no entra nadie. A ver, déjame ver cuánto ha visto la historia. ¡Ah, perro! ¿Qué te iba a decir? Y también abre... Abre. Abrí el... Sacaron... ¿Qué pone? ¿Qué pasa? Sacaron uno... ¿De qué lado eres, güey? Sacaron uno de... Ay, Dios. ¿Cómo se llama? De héroe. Dos héroes. También lo saqué. ¿A mí no lo hiciste eso? Cole y... ¿Cole? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos Cole? Cole, el inglés. No, el extremo. Hermano, la verdad, muy más o menos. Está terrible, pero bueno. Tom es verlo con alegría. Y Lidman, güey. Directito para Mbappé, hermano. Ya que no descartaste los tesoros, hermano. Son un des... Güey, dime que no los pagaste. Dos mil pesos. Ah, ¿pagaste? No, o sea, pero pensé que habías desbloqueado algo, güey. Además, esos están caros. No, güey. Pégate el tiro, güey. Tenía fe que me saliera... Tenía fe... Tenía fe que me saliera Riveri. El internet está malísimo, güey. Estamos en la concentración. Están chingando, güey. No es nuestro. ¿Eso es el de ustedes, güey? ¿Es el de la gente? Yo pensé que estabas streamando, güey. Yo qué sé, que estabas... ¿Que estoy jugando? Sí, que estabas jugando. Nah, güey. Aquí platicando. Estamos viendo el partido, güey. Ve toda la mierda que se trajo para hacer el stream, güey. Está topi, ¿eh? Es imposible. Mucho nivel, güey. Mucho nivel. ¿Te gustó, no? Tú crees que yo iba a poner... Estamos comprometidos con la gente. Mira. Si se suscriben... Si se suscriben... Si llegamos a más de mil suscriptores hoy, le robo la playera a FIDA del próximo partido sin que se entere. Y la regalo. Y la del Kevin. Está hecho. ¿Qué, qué, qué? ¿Ya no escuché qué? Nada, güey. Nada, nada. Tú no tienes que escuchar, güey. Yo no regalo mis playeras. No, si nunca dije que le ibas a regalar. Yo dije que te la iba a robar, güey. Yo necesito algo a cambio, hermano. ¿Qué quieres, güey? La gente te ama. La gente te pide. Mira. Alcohol no podemos porque estamos ahorita cuidándonos. Como estás en tu prank de cuidarte. ¿Por qué es lo primero que se te viene a la mente? No, estoy diciendo opciones de lo que te puedo regalar. ¿Pero por qué fue tu primera opción? Porque es Navidad, güey. Próximamente, güey. La verga, falta un mes, güey. Eh, próximamente es Navidad, pendejo. Entonces, alcohol para la fiesta. Pero no se puede ahorita, güey. ¿Por qué? No se puede. No se puede nunca, hermano. No se puede ahorita. Jamás. Hermano, aquí somos deportistas de elite. Qué tarado, güey. ¿Qué quieres, güey? A ver, ¿qué quieres? La gente quiere tu playera, güey. A ver, vamos a hacer algo. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto hay? Ya hay 1.053. Acá. Y siguen subiendo. 1.050, bueno. Si llegamos a 2.000. No, no, pero espérate. Que se suscriban, güey. Los 2.000 views. Pero a ti no, a mí. Yo la voy a regalar. Que te sigan. Que te sigan. ¿Por qué no pones? ¿Por qué no pones? Sí, ya, güey. ¿Por qué no pones mi cuadrito ahí arriba de mi Twitch? ¿Hay que ponerlo más? ¿Vas a seguir después de cenar y todo o no? No, ya después de cenar, no, güey. Ya cortamos, güey. Voy a dormir, güey. Doble sesión, güey. Oye, mañana nos quedamos también, ¿eh? Sí, al final nos quedamos, sí. Oye, me metió. El flaco, güey. Me metió con el insecto. El insecto. El insecto. Ay, Dios, güey. Pero qué me festejo, hermano. No, pero siempre por eso lo tenemos. Sigan. Oigan, ¿tenemos algún mod por aquí? Por favor. ¿Está Rafita o algo? Pásame tu Twitch para que lo pongan los moderadores y que te vayan a seguir, güey, ya de una vez. Que la gente te empiece a seguir. Sí, güey. ¿Ya ven? Si se suscriben. Sí, se traba. Pues sí, el internet es una basura, güey. 1200 ya, güey. ¿Qué te dije, güey? ¿Qué iba a ir subiendo, güey? De nada, ¿eh? Ah, ¿apareció el mago? De nada. A repartir el chico. No ha subido nada. No ha subido nada, güey. Mira, mi historia la han visto... Como 100 mil ya, güey. No, tranqui. Van 20. ¿Mmm? 20. Güey, tienes un chingo engagement tú, güey. Vete a la mierda, güey. Vamos a ver si en un ratito, antes de que nos debemos cenar... Qué puta locura, güey. Va a ver unas 50, 100 y a ver cuánto se sucede. Tenemos una ahorita, güey. Bueno, dame tu pinche canal, güey. ¿Te lo sabes o no? No. Es que lo hice hace mucho cuando según yo hacía stream. ¿Pero no hacías? No, sí hice como tres días. Me fue bien, hermano. ¿Roja? No, no creo. No, güey. Lo pisa el zapato, no, güey. A Borjita, no. ¿De dónde viene Borja, Vida? ¿Eh? Oviedo. ¿Jugaste con él? No. Sí. ¿En serio? O sea, jugamos juntos en la selección asturiana. Yo con 15 y con 16. Allá, ¿cómo funciona eso de la selección asturiana, güey? En España hay una cosa que es selecciones autónomas, autonómicas. En plan, juegas, por ejemplo, selección asturiana, selección madrileña, selección catalana, así todo. Ajá. Y, uff, cuidado, esa entrada tú. No, 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 no. A ver. ¿A quién? A ver, dímelo. ¿Tú tienes Twitch? Es que yo no lo tengo aquí. Entonces, ya nos fuimos desde ahí, los dos al Madrid. ¿Sabes? Qué bien, ¿no? Juntos. No sé que él era un año mayor que él. Pero coincidimos en Madrid, luego él se fue a Oviedo. ¿Él estuvo también en Castilla? Eh, Castilla... Alguien de ahí debe de saber mi Twitch, yo estoy seguro. No, estás cabrón, güey. Alguien de ahí debe de saberlo. Cuidado la entrada, ¿eh? A ver. Ah, no. No, 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 no. O sea, le pega fuerte tarjeta, pero no... Sí, le pega fuerte ya. Nada, güey. Pues nada, yo pasaba porque digo, a ver, igual estás tremeando, yo qué sé... Jugando FIFA o algo, ¿no? Y todo algo de eso, no sé. No, no, yo terminé jugando Fortnite y... ¿La rompes? A ver, güey, tengo una... ¿Puedes hablar, güey? O sea, leer a la gente, contestarles, hablar y jugar, o sea, todo. No. O juego, les contesto. No puedo hacer dos cosas. A ver. No, no, alguien sabe mi... Saludos a todo el mundo. Yo ya me voy a ir de aquí. ¿Alguien sabe... ¿Alguien sabe mi Twitch? Es que no me lo sé, güey. No, ey, güey, te están reventando, güey. Sí, dicen que no. Que no recomienda a esta piba OFC a nadie más. No saben nada, güey. Un mal momento, bro. Un mal momento, bro. Claro que se traba porque el internet está de la mierda. Lo peor es que si comparto mi internet, güey. Ay, dale, eso está caño, güey. No, güey, pero se va a desconectar, güey. Ah, tienes tren del hype y todo eso, mierda. Sí, todo, todo. Estamos a full, güey. Ah, ¿cómo que tren del hype? Cuando la gente te empieza a donar o se suscribe o así, güey. Ay, vas a dar la mocha, eh. Ay, la juega, güey. Ay, la juega, güey. ¿Qué puso? Ay, la juega, güey. A ver. Hijo de eso. Fide algo que si le haces a un hijo. Ya le compila. El internet es una puta mierda, sí, güey, mira. Lo suelto. A ver, güey. Parecen los pendejos los que nos han impregado, eh. Y yo soy el ciego, güey. ¿Cuál es el...? A ver, déjame... Chao, banda. ¿Qué os dejo con estos cracks? ¿Dónde está mi teléfono? Te vas a ir a jugar tremenda rata, ¿verdad? ¿Qué vas a jugar? ¿FIFA? Perro, güey. Hay que ver el partido, güey. Hay que concentrarnos en nuestro posición rival, güey. ¿Qué? ¿Qué momento lo pusiste acá, güey? A ver, FMF Hotel. Voy a checar el internet. Espérense un segundo. No mames, si lo que haces es jugar rentado a tu puta vida. A ver. Yo necesito que sea mañana. Hoy no me gustó el contenido. No sale nadie. Mañana, mañana. No, pero va bien el internet, güey. Entonces son ellos. Si se traba, son ellos. ¿A todo el mundo se le traba? A el link. ¡No! Apareció. A ver a quién llegó. Al stream. Apareció. Yo sé que ustedes creen que es la taberna, pero no. Igor Lignovsky. Y Kevin Álvarez. Corran por la vista del Migue. A ver, espérate. ¿Qué hay no hay? Ay, ay. Ya estamos, ya estamos. Ya hay más de 1.200 personas, güey. No, ya 1.500. 1.500. Mira. Nada, ¿eh? Ay, y eso que el internet es una mierda, güey. Que yo he visto las tuyas y no pasan de 500. Chovita, ¿qué pasó, güey? Tengo las últimas métricas. Las estoy rompiendo desde que estoy en la Kings, güey, ¿eh? Los últimos no pasan de 500. Desde que soy presidente de la Kings. Trate una silla, Igor, y nos sentamos acá, güey. No, 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 no me sumo, no me sumo. Gracias, Igor. Sí. No, güey. Estabas enfermo, pendejo. Ya no soy. Mándame el link. Te mando el link, güey. Nadie sabe. A ver. Que venga la gente, güey. Compartan el stream. Vamos a superar a la Rivers hoy, güey. En directo. Huevos. ¿Cuánto tiene la Rivers? Como 15.000, güey. Los Rivers entre 30.000 y 50.000. A ver. Kevin, viajó 15 horas para verte en México. A ver. ¿Y cómo le hacemos? No tengo cómo salir de aquí. Estoy encerrado. ¿De dónde, güey? Es que dice que alguien viajó 15 horas para venir a verme a México, pero ¿y cómo la voy a ver? No, van a viajar, güey. Yo tengo una pregunta para que lo veas. Ya. Yo tengo una pregunta. A ver, pregunta. ¿Cómo están, gente? Extrañaba todo esto. Qué puta pregunta. No, ahora sí, en serio. Espérate. ¿Qué hicieron, güey? Ahí está, ahí está. ¿No se escucha o sí se escucha? Sí, escucha un chingo, güey. Ponte a qué lado. No, no, no. Si voy a hacer la pregunta. Pero falta luz aquí, hermano. Pero ponte allá. Sí, pero no tenemos más. Porque no se me ven los ojos claros. Ay, güey. ¿Por qué me pones esto en las nalgas, mamá? Ah, que la verga. Kevin, tú ya streameabas, ¿no? Según. Ok. Hermano, tenemos que guiar este. Tenemos que enseñarle a streamear. Este la rompe, ¿eh? Yo te digo. Si este empieza a streamear, la rompe. Sí, con la carita nomás la rompe, porque a la hora de hablar. Es más, vamos a sentar a Kevin frente a la cámara y no va a hablar. A ver. Que se quede así, pestañee. Pasa aquí, pasa aquí. Vamos a hacer un ajuste aquí. Yo creo que hay que parar la luz de atrás. Mi pregunta. A ver, apárales la luz de atrás, hermano. ¿Cuál sería el contenido de Kevin? ¿Qué tiene que hacer Kevin? Más bien que quieren ver de mí. Kevin, asómate. Oh. Claro, que la gente diga. Asómate. ¿Cómo que asó? No, no, tú no te muevas, güey. Pero es que si no, no leo, entiende. Está muy lejos. Pero no tienes que leer, güey. Güey, ¿me mandaste el link o no? A ver. Sí, te lo mandé. ¿Qué dices? No te omen. Ay, yo quiero. Ah, sí, está. Sí, güey. A ver, desconectemos los del Wi-Fi nosotros. Claro que nos hace ilusión. Bueno, a mí este está re viejo y este también está para nada. ¿Qué es la pendejo? Es que dicen, nos incluyeron a todos. Dicen, se les hace ilusión un equipo de Europa. Y este ya jugó como en 30. Yo ya me retiro, güey. No mames. Este también ya jugó. Falto yo. Poco a poco, primero acá. A ver. Qué bien, bien, bummer. ¿Qué es bummer? Bummer, güey. ¿Qué es bummer, güey? ¿Qué es bummer, puñetada? Deja de estar viendo tu Insta. No, estoy subiendo la historia. A ver. Mira, güey. Hay gente que dice, ¿Qué es lo que ya se fue hace 15 minutos? Ah, sí. Nadie sabe nada, güey. La figura del Internet, no. No, es que, güey. Desconéctate el Wi-Fi. ¿Quién vuelve al stream? Ya. A ver si así mejora, güey. Ya, güey. Qué bien loco. Anima a la gente. Sí, aquí está. Mira cuántas espectaculares tengo. 1.600, hermano. 1.600. ¿Qué vamos a hablar? Hablemos del partido. ¿Qué está pasando en el partido? Arrancó a full. ¿No lo viste? ¿No lo estabas viendo? Estabas en llamadas con tu señora, ¿no? Sí. Estaba en llamada con mi esposa. Bien. Y la verdad es que más o menos la llamaron. Sí. Faltó. Le faltó. ¿Con Angelina? Es que la acabas de ver, hermano. Es eso. Y qué vida, amor. Kevin te amo. Ya quita eso, güey. Ah, perdón. La Jun, el Wi-Fi. Todo el mundo se queja de la Jun, güey. Mira. El Wi-Fi es una mierda. Gente, ¿cómo se llama tu comunidad? Nada, no tienen nombre, güey. La Juncita. ¿Cómo no tienen nombre, güey? No tienen nombre, porque nosotros no tenemos la taberna. Es que la Jun es un señor, entonces no sabe que eso hay que hacerlo. Sí. Bueno. Tú tienes nombre a tu gente. Díganme ustedes, díganme ustedes, sí o no, gente de la Jun, sí o no. ¿Ustedes quieren que nosotros vayamos a recorrer todo el hotel y a ver a los demás jugadores, sí o no? No, pero ¿y cómo vas a poder todo esto? Todo se puede, todo se puede, Kevin. Estamos en el 2023, papu. Bueno. ¿Lo ven? A ver. Yo sé que ustedes creen que es la taberna, pero no. ¡Vuelve Miguel la Jun! A ver. No, este chabrón. Corran por la cuenta del Miguel. ¿Hay o no hay? Yo no entiendo, a ver. ¿Qué no entiendes? A ver. Mira, nomás me quité de ahí, te dejamos al frente de la cámara. Estoy leyendo. ¿Tenías razón? Tú puedes ponerte acá. No, es cierto, yo aquí soy súper entretenido, hermano. Mira, mira, mira. Amigo, te digo algo. Sí, está muy trabado esto. Sí, güey, acá se ve, güey. ¿Y por qué no haces algo? ¿Por qué no pones a internet? Porque no, porque los datos aquí no llegan, güey, ve. ¿4G? Sí, pero mira, te voy a enseñar. Mira, todavía no muevo los brazos. No, no, pero eso porque todavía delay mi stream, güey. Y es que todo tiene mal. O sea, trae como unos 15 segundos, güey. Ojo, arriba de la taberna. ¿Pero qué es la taberna? ¿Si le dices a los tuyos? Mi comunidad, papi, una taberna. En ese lugar hay juca. En ese lugar hay cerveza. En ese lugar leemos la Biblia. En ese lugar amamos. ¿Hay cerveza? Hay güeyes que se ponen pedo y pelean cervezas. ¿Quién se pone pedo y pelean? Vamos a hacer un... Por todo lo que pasa en una taberna, hermano. ¿Pero quién se puso pedo? ¿La taberna de Mau? Exactamente. A veces damos el ejemplo y después no somos ejemplo. Ya pasaron mi Twitch. ¿Ya? Creo. Lo dices a la gente que te vaya a seguir, güey. ¿Qué vino Álvarez? No. ¿Álvarez 10? Álvarez 10K. Álvarez 10K. Ve la mierda de su vida que tiene, güey. Álvarez 10K. Dos megas, güey. Con razón se está trabando, cabrón. Álvarez 10K. Ya. Desbloqueate. Lo que salga. Da lo mismo, güey. Ponle Álvarez 10K. A ver, fíjate ahí. ¿Qué, güey? Ponle en Twitch. A ver si sí es ese. ¿Cuál, güey? A ver. Álvarez 10K. Dame un segundo. ¿Alguien tiene que traiga a Model XQ? ¿Kevin Álvarez 10K? No. Álvarez 10K. A ver, a ver. Y ya que el moderador lo ponga. ¿Qué dijo Kevin? Uh, Kevin 10K la rompo con ese. Nadie lo tiene, dijo. Pero espérate. Preguntamos eso antes de que llegara. Y apenas me están respondiendo, güey. Álvarez 10K. Imagínate. Es correcto, es correcto, es correcto. Ya está. Ya está. Seguir. Tengo que grabar esa foto. Urgente, Matt. Álvarez 10K. Está para la foto. ¿Por qué, güey? Da igual. Kevin, pregunta a una persona si eres gay. Considero que no. ¿Consideras que no? No. Te veo y dudo, pero considero que no. Te veo y dudo, güey. Eres un idiota, güey. ¡Te lastimas! A ver. Mándame. Hola. No se puede leer, güey. Sí, se puede, güey. ¿Por qué tan elegante soy, pues? Estamos de gala, papu. ¿Qué dice aquí? Uh, casi. No, no me peguen. Me duele el pecho. ¡Ay! ¿Te tatuaste? Estoy en crecimiento. ¿Te tatuaste? No. ¡Ah! Ensine tu tatuaje, a ver. No, tatir. Ensine tu tatuaje. No. Ensine tu tatuaje. No, porque Kevin está siendo el principal. Ahora, si la gente me lo empieza a pedir, yo lo enseño. Mira. Mira, mira, mira. La cámara lo está pidiendo, mira. La cámara está pidiendo que ensine tu tatuaje. No. Nadie sabe. Está rojísimo, hermano. Se te va a podrir. Lo que yo tengo en el pecho. Lo que yo tengo en los pechos. Eso no está. ¿Somos? ¿Pero por qué me incluyes con este? Gol, güey. Pues, hermano. Gol, güey. Gol, güey. Tenemos que definir. Vamos a hacer un canal de entretención. Vamos a hacer un canal informativo. ¿Entretención? De entretenimiento. Pues ahora yo estoy haciendo el payaso. Ah, puro entretenimiento. Y estoy haciendo el payaso para toda la edad, ¿eh? Porque no utilizo groserías. Álvaro, es que espérate. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya lo pusieron? Ahí está. Ahí está. Rafita ya lo puso. Sigan a Kevin Álvarez. Ahí está. A ver, pero ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? A ver cuántos tenemos. Mientras tanto estamos aquí trabados. Vamos ya casi para las mil personas, ¿eh? O sea, a ti... Güey, va atrasadísimo, güey. Debo traer un putazo de DJ, güey. A ver. Volvió a meter, güey, el bicho. Ah, no, la repetición. Yo tengo una pregunta. Espérame. ¿Esa me revisó una cosa rápido? ¿Por qué no le bajas la... Pero seguimos Bobby, ¿no? Sí. A ver. ¿A usted le ha avanzado cuando comen que le queda algo aquí en el diente? Ya pusieron, fíjate, ¿cuántos tengo o para cuántos hubo? Ah, espérate, güey. Ahí voy. Rápido, ahí nomás. Ahí, rápido, ahí. Allá, solo, ¿qué? Ahí voy, verga. ¿Cuántos tengo? Igor, ¿dónde estás? Pues estamos concentrados, amigo. En el car. 4.1, ya ahí subiste 100 seguidores. Ok. Sí, sí, sí. Ya, da lo mismo a los seguidores. No. Hermano, cuéntale una historia a la gente. La de ahorita. La del cambio de juego. ¿Lo viste? Estás del otro lado, ¿verdad? Es que hay unas niñas de la serie. ¿Qué categorías son? Como sub-15, ¿no? Sí, 15 o 13, güey. Están atrás grabando. Sí. Y en eso me tiré el cambio de juego, hermano. ¿Recepciono? Ah, la vi, la vi, la vi. Me pega en la cara, güey. Justo cuando estaban grabando, güey. Justo, estaban grabando. Dicen que estaban grabando. Encima ya me había caído. Antes había hecho terribles cosas. Hoy anduve un poco... Hermano, a ver, puénteme acá porque no salís, güey. Espérate. Necesitamos que cuentes la historia. Ah, sí está. Es que está el chat encima. Ya la conté. Me pegué en la cara y me estaban viendo. Eso me va a pegar. Ah, pero cuéntala bien. Kevin, obviamente, viene saliendo de su refrío. Entonces, viene saliendo de su refrío y volvió... Güey, ¿por qué apenas? Vivió un poco débil. Un poco débil. Por no decir muy débil. Güey, recién estoy apareciendo. Sí, por eso te digo, güey. Por eso te digo que apenas me están respondiendo lo que le dije a él. Por eso. Tú sigue platicando. Pero espera, yo le dije, me están respondiendo la pregunta de cuál es mi Twitch. Y yo la hice cuando todavía no llegaba a él. Por eso, güey. Escucha, como se está atramando, güey. Viste, yo recién aparecí. La gente recién está diciendo, Igor. Igor. La taberna. Ojo, la taberna. Por tu culpa se está saliendo la gente, hermano. Yo no vuelvo a... ¿1600? Sí, había 1950. ¿A qué hora? Te lo juro. Sin chin. ¿Por qué crees que dije 2000? A ver, güey. A ver. Espera, vamos a... Ay, güey. ¿Video? No. ¿Cree que llame a alguien que está viendo el Inbobby? Sí. No, ¿sabes qué podemos hacer, güey? Bueno, va a ser que cambiar aquí lo del... En el... Ah, pendejo. No, esto, no. A ver. Arreglalo, porque... No es posible que mi regreso sea así de triste, hermano. Sí, tranquilo, güey. No te estreses, güey. A ver. Output. El beat rate. Esto es lo que se tiene que cambiar, güey. Déjame... No, para que... De aquí que lo cambien ya se salió todo. Ah, no, pendejo. Mira, siguen entrando, güey. Porque van y entran. Entran, digo, se van y vienen. Van y entran. Van y entran. Sam, Sam. Sam, Sam, lady. ¿De dónde saca mi número la gente, güey? No, apenas volteé, güey. Espérate. Repítela, por favor. Menche payaso, loco. A ver. Ah. ¿Ya? ¿Ya arreglaste esto? A ver, o quítalo para leer mínimo lo que pones. Acá está, güey. No, es que no lo... Si de por sí leo, pues no. A ver. Un Fortnite. ¿Ves? La gente que fue Fortnite. Podré jugar ahorita. ¿Y quién? ¿Quién puede? Igor, ¿tienes alguien de producción que me puede decir cómo configurarlo de los... ¿Bytes? Sí. ¿Los beats? Bándame un saludo. ¿Pero para qué querís configurarlo para recibirlo? Aquí viene una pizza. ¿Eh? ¿Para que suene o para qué? ¿Qué querías decir? No, 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 güey. No los beats de... ¿Qué son los beats, güey? Hermano, habla del micro. No, da igual, tiene esta...